Recuerdo tus ojos exorbitantes, a veces distantes, por tanto derrame de lágrimas innecesarias, por cuestiones insignificantes. Una vez al mes tus sueños se extinguían, y yo no era el correcto para ser tu guía, que te guiara a través de pesadas pesadillas. Pero como una flor te marchitaste, volaste al cielo y nos dejaste, viviendo el dolor, extrañando tu corazón. Pero como una estrella al cielo enamoraste, un día nos dejaste y ahí te elevaste, hacia el infinito y más allá. He, 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 aquí se extraña tu presencia, Cláudia. Pero como una flor te marchitaste, volaste al cielo, y nos dejaste, viviendo el dolor, extrañando tu corazón. Pero como una estrella al cielo enamoraste, un día nos dejaste y ahí te elevaste, hacia el infinito y más allá. Mi hermana aquí te extraño, no te resulte extraño. No importa lo que digan las vidas, tú siempre serás mi hermana macho. Claudia, Claudia, hey, 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 hey Claudia, aquí tu familia te extraña Y solo espera verte algún día